hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo automotor y bueno ahora les voy a hablar de la marca lexus y de la marca de ropa deportiva alemana adidas porque tanto lexus como adidas visten al modelo rx con el traje de black phantom y bueno como hacemos dos de los principales colaboradores de la última película de pantera negra se unen para aplicar el estilo el estilo de wakanda sobre el modelo sube más grande que tiene la marca lexus y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno los responsables del universo de los cómics marvel prefieren referirse a él como como el multiverso donde cada persona es donde cada personaje y lugar existen al mismo tiempo en distintos planos y bueno cada uno con su propio riesgo y buenos rasgos y bueno se trata una explotación del clásico que pasaría así donde la imaginación es el único límite que existe y bueno aprovechando el reciente estreno de la nueva película black phantom wakanda forever tanto lexus como adidas estos grandes colaboradores de esta cinta se unieron para llevar a la realidad una una de aquellas derivadas imaginar cómo sería la selección de atletismo en este de este país ficticio y su automóvil oficial representado claro está por el nuevo modelo rx de lexus y bueno así siguiendo los pasos del modelo lc decorado también como promoción de esta cinta un rx 500h recibió una vestimenta que al menos por las secciones exteriores muy similar a la de aquel a la de aquel coche escapotable que porque sobre el fondo negro de la carrocería se superpone un diseño con una trama rayas finas con color violeta a la guisa de las fibras naturales y bueno donde quede se me perdí ahí sí así mismo los detalles en dorado vuelven a alcanzar los emblemas de lexus el marco de la ventanilla la parte inferior de sus parachoques o paragolpes como quieran decirle como no los colmillos sobre el capó que simbolizan el collar del rey tichita y bueno pero lo más destacado de este modelo este rx 500 vibranium así es su nombre es la sección interior y bueno como sabemos los alumnos de la escuela de educación experimental en diseño la se la s e d de o sea la s e d eso quiere decir de la marca adidas colaboró con el centro de calty design research tele research de lexus para crear un habitáculo reimaginado donde lo tribal alcanza cualquier cosa desde la tapicería hasta los guarnecidos de del tablero y las puertas o la decoración del pedestal entre los asientos frontales y bueno por su lado el volante se presenta recubierto con un material blando que está dotado con función de recuperación energía y es el mismo que adidas utiliza en sus zapatillas de atletismo modelo 4d fwd dicho material se moldea exclusivamente con impresión 3d y bueno otro toque aunque esté algo desconcertante en la presencia del lenguaje propio de guac de wakanda en los puntos como el marco inferior de las puertas las las insignias que hoy que al principio pertenecían al acabado f sport o la pantalla de inicio del sistema multimedia bueno por si acaso aparte de todo aparte de además de todo lo interior aún no no se había dado cuenta del espíritu tribal y africano que emana de este modelo y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao